Ya cabrón, pongámonos en serio, es imposible para mí, así que... Claro, ahora se vienen las mansas mochas. ¿Y se fue con Ibuki? Sí. Ah, no. Pelea de Saco Noko. Chaucha Noko vs Saco Noko. Vamos a ver. DJ Noko, DJ Noko. DJ Noko, DJ Noko. Ya cabrón, nos vamos. Ahí podemos ver como Chaucha empieza con los cocuartitos, tirándose encima. Entrando en la distancia perfecta, aquí Ryo puede jugar tranquilo. Ahí, oh, castigo. Bien, bien. Se nota que maneja un poco el match aquí de Calderón. Y ahí acaba de fallar un link, un maquito, bueno. Buena presión. A ver si sale del rincón, compá. Tiene que salir del rincón. Salió del rincón. Cuidado, se venía un frame trap, ¿ah? Venía un frame trap, pero lo falló. Sidiéndose, soñando mi... Ahí está. Oh, era castigo, viejo. Ahí entró, ¡fum! Muy buena pelea, ¿ah? Chaucha Noko. Chaucha Noko. Este es el antes y el después de Saco Noko. Evin Ryo. Y después... Y Buki, choro. Uy, no sé. Uy, care palo, güey. Chaucha se lamenta en comerse esa... Esa tirada en ex. Uy, está fallando el link, maquito. Care palo en el rincón. Y ahora comienza el juego. Ahora comienza el juego de Ryo en el rincón, ¿ah? Oh. Care palo. ¿Qué va a pasar? Este es un juego de Futsi, pero así a matar, ¿ah? Ahora si no lo hay, kick. No. Buena engaño. Buena engaño. Buena engaño. Se lleva la pelea cómodamente, Calderón, ¿ah? Pensé que se le iba a costar, pero parece que maneja el match contra... Si, no, si Mago está nervioso. Así que Saco Choro. Así la vamos con el streaming ahí. ¿Todo bien? ¿Ahora? A ver, a ver. A ver, ahí sí. Ahí tengo retorno, po' Choro. Buena. Estamos clarito. Estoy volado, hermano. Disculpa. Estoy volado, compadre. Eh, y otro más. Ya, se lo lleva. Se lo pido que... Oh, y de la Focus nomás. Care palo. Eh, y se lo lleva. Y Calderón. Y Cayodón. ¡Ey, Rario, anda! Cómodamente se lleva la pelea. Maneja el juego muy bien. Maneja la choreza y Calderón. La pregunta es... What is the hand? What is the hand? Oh, castigo. Muy bien. ¡Garou! ¿Conde? ¡Garou! ¡Garou de tu chile! Oh, güey, no. ¡Garou de tu chile! Si era un save jam, no. Era el engañito, pero no. Buen techeo. Ahí, Maguito. Tiene que subirse a la esquina, no más. Porque si no, Calderón no perdona. Oh, cuidado que tiene las barras. Y comienza el... El combo video. Ahí está. Oh, budding. Vamos. ¡Ey, cara! Cara, Demon. Calderón cómodamente, jugando tranquilamente. Pueden ver cómo maneja muy bien el match, chicos. Ande. ¡Vacilen, Carlos! Está terrible buena la mocha, el streaming, todo. Está todo llico, está todo bueno. Está todo muy, todo y todo. ¡Garou! ¡Oh, no! ¡Optio select, choro! Y ahí, Calderón se va a estar yendo a la esquina. ¡Facil! ¡Oh, no! ¡Saco una meta que te quería ir. ¡Bien! Bueno, aquí se viene. Cheo. Se están midiendo. Se están respetando un poco los jugadores. Buen Futsi de parte de Fallon League Que bueno Decheo y vamos Ahí me quedo, estuvo peleando ya Estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo una pregunta Ya vamos Pueden grabar ahí Caldrone Entonces Vamos Maguito a la costa otra Vamos Sí, igual Caldrone Tiene que buscar ahora ahí Maguito Buen grab Ahí está, oh Oh, me veo lo que acaba Vamos a ver 3-0 Parece que... No me toca contigo ¿Estás seguro? Sí No, acaba de revisar las 5 peleas Ah, son 6 Ah, verdad Parece que la rueda es la última Sí Está ahí clarito Estamos claritos Pero no importa que vamos Sí, se pueden cambiar de monos Pero Maguito ahí está firme ahí con Ibuki No creo Oye, ojo No es mono, es personaje Ah, la otra vez Mi compadre aquí me corrigió Qué voy a decir mono en el sim Muy weón Acá va a jugar Ya vamos Y no, y no he decidido cambiar el personaje No Maguito, firme ahí con Ibuki Está nervioso Maguito compa, está nervioso, vamos, se nos viene ahí, patadito, oh, oh, ultra, tete, mono primate, mono simio dicen aquí, chimpancé, chimpancé, wow, Maguito está, se lamenta porque no le están saliendo las cosas, no está linkeando bien, algo está pasando aquí con Paja. Algo pasó con Maguito. ¿Qué se viene ahora? No ha caído ningún Other Head ahí, Calderón. Si, no, si, ya se respondió la pregunta. Ya respondimos. Maguito está dando vueltas las cosas ahora, está presionando bien. Oye, pero Tuzano ha vuelto loco, como siempre, con los manzos streaming que hace, ojo. Y el juego dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué falla? ¡Pum! ¡Vamos, Churiken! Y tenía ateres por choro. Tenía que haberlo castigado con la tirada ahí. Tenía tiempo para castigarlo con la tirada por debajo. Era cosa de verla nomás. ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buen daño! ¡Buena, buen daño! ¡Uy, buen daño! ¡Vamos, Churiken! ¡Vamos! ¡Pajarito! ¡Ah, no! ¡Focus! ¿Se viene Sakonoko? ¡Sakonoko! ¡Uy, que la cagó! ¡Tiene que haberlo matado! ¡Uy! ¡Sakolferro! ¡Tiene que haberlo matado! Tuve que haber aprovechado. ¿Sí? ¿Lo gano? ¡Tiene que haber... ¡Uy! ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado con los combats! ¡Cuidado con los combats! ¡Cuidado con los combats! ¡Cuidado con los combats! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y 3-1! ¡Y 3-1! ¡Parece que Maguito se está calmando! Jonhu al lado de Maguito dice Oye, ¿sabe que compadre? Usted pongase serio. Tiene que jugar más tranquilo. Tiene que jugar con calma. ¡Que Tutu está pein! ¡Tutu pein! ¡Tutu pein! ¡Tutu pein! ¡Tutulega! Y Chango pregunta ¿Por qué no estará ocupando el Kunai Vortex? Chico, debería sacarle provecho de eso que es bastante random. ¡Ah! ¡Claro! Aquí Busano me dice que el Delay Wake Up que a todo se fue. Y se va a la chuta y me va a su padre Maguito. Sí. Se va todo, se pudre de todo. Son bastante complicados de... Parece que Maguito no ha estudiado contra los Delay Wake Up. Sí, en la pelea anterior ahí Maguito estuvo confirmando bien todos los links. Tiene que ir jugando así nomás. Bueno, y ahora Maguito está... ¡Ey! ¡Ey! Está... Está más seguro. Está más seguro. Está listeando mejor. Y jugar más calmado ahí Maguito. ¡Ojo! ¡Que cuando entres lo... ¡Uuuu! ¡Sepetá! ¡Oche! ¡Está 1516 Kunai! ¡Naruto ganó a mí! Y... ¡Vamos! ¿Qué se nos viene ahora? Nada. No se puede nada. No se puede nada. ¡Hanokens! 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 ¡Ahí Maguito! ¡Mirando distancia no más! ¡Hanokens! ¡Oh! ¡Hanokens! 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 Y... ¡No lo matan! Queda con un poco de vida. Si vienen las Die Kick. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Backdutch! ¡Mal tratado! Trenan unos marcadores arriba Calderón. Cuidado que puede remontar Maguito que se está agarrando confianza, se aclara Uy, que paso? Acabo de ver unos cocos más o menos Calderón ahí castiga mucho Oh bueno, un churiquero, castiga ahí Ahí se me sacó a ACV y se puede tirar Ahí se viene... Machando compadre Maguito debería darse cuenta que cuando hace teleport tenía un pequeño tiempo para tirarle la tira X Incluso a la normal llega Maguito, es una persona que se va a usar muchos personajes, no monos, ni primates, ni simios Tuvo que haber cambiado yo creo Ahora yo creo que iba a cambiar su personaje Y que se vaya a la segura Se la asegura nomás que no juegue con el mismo mono Calderón Parece que no está listo para jugar ahí No está listo para torneo ese monito todavía Ahí saluda a Ligan Troleo de San Antonio San Antonio, un saludo cariñoso ¿Cómo van a vacilar en San Antonio? No sé Ahí pueden vacilar Ahí está cerca de San Sebastián también No, no te vas Pero buena onda para San Antonio, cabrón ¿Vamos a ir? Si Maguito cambió el personaje ¿A quién? ¿Vamos a ver el tiro? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No No Vamos A ver si Quien da vuelta en la pelea A ver cómo funciona esto Bueno, Maguito maneja muy bien Quien Chor, Chor, Choro Choro Quien ahí en el tiro Uuuuuh Buena Muy bien Oh Machando, machando Pero care, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las patadas de ellos Ah no, ahí Maguito estaba ahí Con toda la choreza con Khen Son bien esas patadas loco Ahí Maguito no se va a arriesgar Le estoy ganando Le dice, ¿para qué? Me voy a arriesgar Le estoy ganando Todo medio tranquilo Muy bien Me hachiqui con Ibuk no ¿Y con Khen voy a meter ahí? Toda la presión Toda la presión Me la va a jugar con Khen Uy, bueno. Ehhh, dale palo. Ahí, me ha ido de eso, ahí de la esquina. Bueno, ahí. Buena, wow, que bien. Uhhh, que loco, que loco. Ahí, wea. Esta pelea se puso tensa, eh. Maguito, los jugadores. Uy, pega, no te creo. Oh, no. Y Calderon dice, así se hace. Pero no lo mato, si, no. No, lo matan. Y para la casa. Que se viene, die kick. A ver, que se da fuerte. Tiene que irse con las manos arriba. Tiene que irse con las manos ahí, Maguito. Salta, Choro. Y se nos viene Max point para Calderon. Max point para Calderon. Y esta jugando bastante bien Maguito. Así que vamos. Chorrokin ahí. Puta la wea, no lo veo. Chorrokin. Buena. Buen castigo ahí de parte de Calderon. Pidiendo excelente. Impresionantemente hermoso. Haciendo un muy buen futsi. Oh. Que no soy yo. A López. Uy. No, puede ser que Maguito. Voy a aportar la pelea todavía, ah. Buena, buena. Sí. Voy a la pelea. Calderon. Muy buena. Excelente. 5-1 y Calderón Entra Maxi Gutiñez Buena, 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 se dan la mano Se tocan, se besan Muy bien, buena pelea Me toca, vamos a jugar cabros, chau Vacílanos